De Antonio, ¿qué hacen? Que no están de acuerdo con lo que está pasando. Ellos están en contra de todo esto porque esta gente no tiene nada que ver con ellos. Esta gente, mucha de ella pagada, identificada con partidos políticos, en particular con el PRI, algunos con el PT y con Morena, están llevando a cabo desmanes utilizando falsamente el nombre de la familia Luna que no tiene por qué seguir sufriendo. Yo lo que le pido a todos y cada una de estas personas es que permitan que la familia Luna, por un lado, pueda llevar su luto en paz, en tranquilidad, y por otro, puedan seguir llevando los procesos jurídicos que se están llevando para lograr que se esclarezca la verdad y que se haga justicia. Eso es lo único que tiene que suceder. Lo que está pasando allá afuera de verdad es una vergüenza. Ustedes acaban de vivir como la gente no respetó al hermano mayor de Antonio, que es quien está detenido. Y según ellos, ellos representan a la familia Luna cuando le insultan y no respetan a la familia. Creo yo que en estos momentos San Miguel, por supuesto que está de luto, todos y cada uno de nosotros estamos muy tristes con lo que está sucediendo, pero a mí como sanmiguelense, no como alcalde, me da vergüenza que haya gente que se aproveche de estas circunstancias para querer desestabilizar el municipio. Eso no va a suceder. Todos y todas las sanmiguelenses saben al día de hoy que eso no tiene nada que ver con la tragedia que pasó el pasado sábado. Y se lo digo con mucho cariño. Dios va a castigar a las personas que están utilizando el dolor ajeno con fines políticos. Eso no tiene vergüenza, no tiene madre. Y yo convoco a todos a que nos solidaricemos, nos unamos y sobre todo a que respetemos a la familia Luna. Lo que le acaba de pasar aquí a Claudia es una vergüenza. Como ustedes vieron, Claudia es una mujer respetuosa, son familia de gente trabajadora. Y lo único que quieren es que se esclarezcan las cosas y que haya justicia. Y por supuesto, poder llevar en paz un luto después de una tragedia que vivieron en la que apoyaron a tres pequeñitos. Yo espero que estos señores recapaciten. Y sobre todo, quienes le están pagando, lo dejen de hacer. Alcalde, el día de ayer se interrumpió incluso un arresto. No respetan absolutamente nada. Hoy no están detenidos. ¿Cómo se puede? ¿Se está bien afectado el desfile? Está detenido el desfile por este tipo de gente. Que lo único que le importa es buscar generar desestabilidad. Y están pagados. Ustedes pueden preguntarles, ¿no les importa Toño? ¿No les importa Juanita, la madre de los pequeños muertos? ¿No les importan los tíos, los primos? ¿No les importa absolutamente nada más que generar desestabilidad? Y lo digo con toda transparencia y con toda claridad. Están pagados. Mucha de la gente que está ahí ni siquiera es gente de nuestro municipio, es gente que han traído de otros lugares. Y de verdad, qué vergüenza. Yo claramente digo, hay mucha gente ligada al PRI, al Verde Ecologista, en lo particular al expresidente municipal Mauricio Trejo. Él está utilizando esto como una cortina de humo porque sabe que la auditoría del estado de Guanajuato ya determinó que va a haber 14 de unos penales en su contra y en contra de su gobierno. Y quieren utilizarlo como cortina de humo. Y por otro lado, por supuesto, hay personas de Morena y del PT que están queriendo desestabilizar las cosas. Aquí en San Miguel, totalmente, incluso hay fotografías de muchos de ellos en eventos del PRI. Muchos militan en el PRI. Y hay mucha gente que está pagada, desafortunadamente. Y lo peor del caso es que son tan desgraciados que ponen a los niños ahí. ¿Por qué ponen un pequeño niño a que se inque en el piso y el pobre niño temblando? Eso, se lo repito, es no tener vergüenza. No podemos ser así. Los y las sanmigueles de bien no somos así. Nosotros somos gente buena, gente trabajadora y por eso San Miguel es la ciudad que es hoy. ¿Por esta gente que está identificada se tomará alguna medida? Nosotros vamos a obligar a que se aplique la ley. Quien viole la ley va a tener que sufrir las consecuencias ante las instituciones pertinentes. Esto que están haciendo evidentemente viola los derechos de terceros. Hay 45 contingentes de escuelas de San Miguel, de niños y niñas, que por cierto, están desfilando con un monoblanco, muchos de ellos, en homenaje y en honor a los niños y a los pequeños. Esa es la gente buena que está preocupada por lo que pasó y que está dolida como estoy hoy, como están todos. Esa gente no tiene vergüenza, no tiene, perdónenme la palabra, no tiene madre. Porque a mí mi mamá me enseñó a respetar a los demás y sobre todo cuando están viviendo momentos tan complicados. ¿Qué pensarán si continúen con este tipo de acciones? Nosotros seguiremos trabajando. Quien viole la ley será sancionado. A ver cuánto les dure el dinero para seguir pagándole a la gente. Porque al final del día esto no es un tema de dolor, esto es un tema totalmente desagradable político. Decía Benito Juárez que no había nadie más miserable que el que lucraba con la pena de los demás. Y eso es precisamente lo que ellos están haciendo. ¿En este momento se tomarán algunas medidas para evitar que se bloquee este desfile cívico? Ahí está la Comisión Municipal. Lo que no vamos a hacer es poner en riesgo a los niños y niñas que tienen ahí por delante. Evidentemente esos cobardes es precisamente lo que están haciendo. Yo salí, salí sin escoltas, a dialogar respetuosamente. Cómo salió Claudia, la hermana Antonio. Aquí estuvieron varias horas sentados porque me pidieron estar aquí con nosotros. Por si esto pasaba. Porque ellos no quieren que se manche el nombre de la familia Luna con estas cosas. De por sí ya están sufriendo enormemente con lo que pasó. Como para que todavía haya vividores que les quieran echar la culpa de esto. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. La culpa lo tiene la gente que está pagando este tipo de movilizaciones. Y desafortunadamente están políticos detrás de esto. Y lo repito, no hay nadie más miserable que aquel que lucra con la pena de los demás. Y eso es lo que están haciendo el día de hoy estas personas. La verdad es que no me queda decir más que qué vergüenza. Ellos no son sanmiguelenses. ¿Se tienen identificadas personas de otros municipios o de otras ciudades? ¿Hay hasta argentinos ahí? Pero bueno, muchas gracias. El alcalde Pedro Villarreal tiene este momento en el informe de lo que ha ocurrido durante el desfile en honor de Ignacio Allende. Y señala que la familia estuvo aquí para tratar de mediar a la gente que ya no está participando de manera externa. Y señala que hay personas de otros municipios y que son pagados por partidos políticos y grupos interesados en estabilizar su gobierno. Y aprovecharse de las circunstancias. Eso es lo que nos dijo. En estos momentos terminamos la transmisión. Seguimos pendientes. Gracias por acompañarnos.